Mis padres me han fuera de la casa y te vas a volar con la escopeta. Eres una guarra, traidora. Te juro que yo no tengo nada que ver con esto. Eh, gracias por invitarme, labios hialurónicos. ¡Oh, yo no te he invitado, Martin! ¡Pues yo no he hecho nada, joder! ¡Mis labios son naturales, sucio peinacalgos! ¡Qué animación más ortopédica me encanta! Vaya, es Bloom. Así como vestida de hada putoncilla. ¿Qué talento tienes, Kale? Está tallado en madera. Las alas son escamas de dragón. ¿Pero cómo van a ser escamas de dragón? Ah, pues claro que sí. Oh, pobre Punchy. Toma. ¿Qué estás haciendo, Kalec? Es solo una tradición de mi familia. Tiras la comida por la ventana y pides un deseo. ¿En serio? ¡Ay! Oye, Tom. Seguro que es solo una broma. Ha llamado por un monstruo reptiloide en el ayuntamiento. ¿Puedes pasarte a echar un vistazo? ¿Reptiloide? ¡Oh! Si es esa cosa de mierdiria, le romperá el culo a mi padre. Llama a las chicas. Recuerdo cuando nos dejaba ir a todas sus fiestas. Mamá, papá, las chicas y yo vamos a por unas pizzas. Podéis darle caña al fiestorro mientras tanto. ¿Estás de coña? Soy una bestia de las fiestas. ¿Recuerdas en tu cuarto cumple cuando hice la molineta con el pito? Llevo el serum mojabragas en la sangre. Papá, por favor, no hagas que me arrepiento. Vamos, cielo. Enseñémosles a estos chicos cómo la lían los padres. Sí, las escamas están muy afiladas. ¡Ah! Llaminadas a las chicas. Es lusa más sexy. Yo puedo de ser esta una emergencia gorda si hay que dejar a Caleb con estas babosas. ¿Están los nenes preparados para un fiestorro bueno? ¿A dónde van, Irma y Gloom? A por pizza. ¿Dónde es eso? ¡Qué modo es, por favor! Disculpadme, chicarronas. ¡Ah! ¡Varondil! Tráedme los cubiertos, cómelo como entero.